Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen martes para todos y para todas. Comenzamos una nueva emisión de TBC4 Noticias, el noticiero de Comarca TV, la otra televisión. En San Isidro se realizó la Feria Innovar. En el espacio Darwin del Hipódromo de San Isidro se llevó a cabo el concurso nacional de innovaciones, Feria Innovar 2018. Una exposición anual de proyectos de alto impacto social y comercial que se destacan por su innovación tecnológica y que marcan tendencia en cultura innovadora. Bueno, este es un lugar donde universitarios, terciarios, emprendedores, a través de un concurso de innovaciones que se viene realizando desde el año 2014 y que tiene un crecimiento. Arrancó con 1.400 y pico, hoy 2018 ya tuvo un salto muy fuerte en estos últimos dos años con casi 2.000 participantes. Se trata de que estudiantes de todas las carreras universitarias, terciarias, de institutos terciarios, de institutos de educación superior, estatal, privada, puedan presentar proyectos y esos proyectos a medida que clasifican y que sean aprobados son parte de la actividad de formación en el marco de cátedras, de la utilización para trabajo de graduación y demás. El programa Innovar lo que hace es eso, es premiar y poder mostrar qué es lo que están haciendo los emprendedores para poder dar, como decía antes en el discurso, un salto superior en poder el desarrollo, llevarlo a una escala más productiva. Con lo cual, este sería como el puntapié inicial para poder llegar a ese objetivo. El espacio la verdad que es increíble, teniendo la pista del hipódromo acá, es un lugar muy, muy lindo y agradecer como siempre al municipio que nos haya dejado este espacio para poder venir a hacer la muestra acá. Son espacios de inspiración, son espacios en los cuales chicos de los colegios secundarios, gente que está estudiando, realmente quizás empiece a encontrar su propio camino. Estos que se animaron, inspiran a los que todavía se tienen que animar. Es uno de los trabajos de una ciudad, hacerla comprensible, hacerla amigable, hacerla inteligible para la gente que vive en ella. Bueno, lo que estamos presentando es el CIA Explorer, es un robot de exploración y de reconocimiento terrestre. Estamos muy contentos, obviamente estábamos un poco nerviosos para presentar este proyecto, pero nada, estamos muy contentos. Me parece muy bueno, muy enriquecedor, sobre todo nosotros estamos en el sector universitario, y enfrente están los chicos de secundaria que tienen un nivel muy bueno, o sea, está muy bueno el intercambio entre puestos, digamos, entre diferentes stands. El municipio de aquí en adelante va a tener entrevistas y de esas entrevistas vamos a ver cuáles de esas innovaciones que surgen de estos estudiantes que mencionábamos y de estos graduados que mencionábamos pueden servir para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos a través de un mejor servicio. Espectacular gala de la Escuela Municipal de Patín de San Fernando. Con más de 600 patinadoras en la pista del poli número 1, los vecinos vivieron una noche inolvidable, donde las jóvenes demostraron todo lo que aprendieron a lo largo del año en las clases que brinda la comuna. Esta edición se focalizó en la temática de Halloween. Veamos un poquito. Venimos teniendo unas semanas de muchos cierres de actividades, de todo el trabajo que realizan los profesores en cada uno de los poli deportivos y los miles de vecinos y vecinas que participan de cada una de las actividades. En esta ocasión la gala de patín, una gala que cada día realmente sale más linda, con un mejor nivel. Uno puede ver y realmente se convierte el poli deportivo en un anfiteatro lleno de familias sanfernandinas, viniendo a mirar a sus hijas y a sus hijos a realizar esta actividad tan linda que se realiza en muchos de los poli deportivos, que muy pronto va a haber dos lugares para realizarla. Uno es el poli deportivo número 2, que se está haciendo un gimnasio, un tinglado muy grande como el que tiene el poli deportivo número 1. Y también en el nuevo poli deportivo 10. O sea que de las 600 chicas que hoy participaron, el año que viene vamos a esperar más de 800. Y hoy realmente ya el poli nos queda chico porque hay más de 3.000 familias que vinieron a disfrutar de este espectáculo. Una noche espectacular, con mucho trabajo previo de las profes más que nada. La verdad, se lucieron con las carografías y bueno, no desmerecer a todos los padres que nos vienen acompañando, ayudando con los trajes, con todo. Y bueno, el municipio que nos banca para esta locura hermosa que las chicas lo disfrutan a full. Y cada vez, la verdad, el patín va creciendo un montón, por suerte. Es un deporte que obviamente a mí me encanta. Es muy lindo, muy completo. Y tenemos todo, de toda la escuela, de inicial, intermedio, que son las chicas por edades. Y ya estamos teniendo un grupo de avanzadas que avanzan y tienen lo técnico para a la ida del día de mañana poder ir a competir. A mí me gusta porque a mí desde que tengo un año me encantó patinar. Desde que vi un patín ya quise patinar. Y con el tema del disfraz, los disfraces son re lindos, me encantaron. Y bueno, más lindos no pueden ser porque yo, para mí, estos son los mejores. Y de patín me gusta más platicar más cosas. Y el chasar acorio, todo eso me gusta. Esta es la cuarta gala que venimos, que las nenas hacen patín. A ver, es hermoso porque ves una re linda producción, que también los trajes, que también es como si se le forza cada familia. Y no, la verdad muy lindo, muy lindo, muy bien realizado. Nosotros tenemos un familiar que hace patín. Muy buena la idea del intendente. El deporte demuestra que es la mejor herramienta que tenemos para la inclusión y la contención social. Así que vamos a ir apostándonos al deporte. Sancor cerró su planta en Neuquén y despidió a todo su personal. La empresa Sancor cerró la planta que la firma tiene en la provincia de Neuquén y despidió a los 32 trabajadores que eran empleados en el lugar. La firma atraviesa una severa crisis que llevó a paralizar la producción en otras provincias y la venta de plantas enteras. Por los problemas económicos, el 34% de los consumidores reconoció que tuvo que disminuir el consumo de lácteos. También explicaron que el cierre en Neuquén se dio por un cóctel de problemas. La caída del consumo, los problemas financieros internos de la compañía, el aislamiento de la planta más austral de la firma y el panorama económico de la Argentina para los próximos meses. La planta de Neuquén había sido fundada en 1992 y sobrevivió a la crisis del 2001. Inicia en privatización total de trenes de carga. La historia de los trenes en Argentina siempre fue un gran indicador del momento político en que se vive. La línea ferroviaria General Urquiza conecta las provincias de la Mesopotamia Argentina como son Entre Ríos, Corrientes y Misiones con la ciudad de Buenos Aires, la capital. Transportando pasajeros, pero también carga. Y por algún motivo, que todavía se desconoce, la empresa concesionaria ha ofrecido el retiro voluntario absolutamente a todos sus trabajadores. Los ferrocarriles hoy ya no eran lo que era. La privatización de los 90 prácticamente liquidó todo el sistema ferroviario. De cuarenta y tantos mil kilómetros de vía en operación, hoy quedan unos 15 mil kilómetros, pero en operación 7, 8 mil kilómetros nada más. O sea, la caída ha sido muy fuerte y se ha perdido buena parte del parque tractivo y remolcado, de vagones, de locomotoras. Esta es la línea ferroviaria General Urquiza, que conecta a las provincias de la Mesopotamia Argentina, como son Entre Ríos, Corrientes y Misiones, con la ciudad de Buenos Aires, transportando pasajeros, pero también cargas. Y por algún motivo, que todavía se desconoce, la empresa concesionaria ha ofrecido el retiro voluntario a absolutamente todos sus trabajadores. Le han ofrecido el retiro voluntario a la totalidad de los trabajadores de la línea Urquiza. Esa es una demostración que no las quieren cerrar, porque si no, ¿por qué le ofrecen a todos? Y una incógnita que tenemos es que a lo mejor, no sabemos, la idea es dejarla totalmente vacía de personal y a lo mejor ofrecerla en concesión a una empresa que no tenga la presión que tiene de tener trabajadores sindicalizados y que hagan respetar a lo mejor sus derechos. Presiones externas para que ya no se fabriquen vagones ni vías, pero también presiones de grupos de poder para que las cargas sigan viajando por carretera. El modo del ferrocarril en el mundo y también en la Argentina es el modo más antiguo con más futuro. Eso es claro. Ahora, se necesita un país y un gobierno y un Estado que tenga una política favorable a eso. En este momento Argentina está atravesando una coyuntura muy crítica donde el gobierno ha perdido total perspectiva de futuro. Una línea de cargas que dejará de dar servicio de transporte a muchos productos del litoral argentino. Venía soja desde Paraguay, que llegaba a los puertos de la zona del litoral argentino. El transporte de madera, que ellos le llamaban habitualmente el raleo, que se llevaba como materia prima a las pasteras. Y la producción de la Mesopotamia. El presupuesto 2019 aumenta el gasto en deuda y baja la incidencia de educación, seguridad y salud. El análisis del gasto proyectado, ministerio por ministerio, dentro del presupuesto 2019, que el gobierno de María Eugenia Vidal remitió a la legislatura, muestra un fuerte incremento de las partidas destinadas a servicios de deuda del orden del 100%, totalizando 56.000 millones de pesos a lo largo del año. El pago de deuda es el único ítem que crecerá por encima de una inflación que cálculos optimistas sitúan para todo el 2018 en un 45% y otros, más agoreros, no dudan en ubicar más cerca del 50%. El presupuesto 2019 ajuste al pueblo trabajador, a pedido del FMI. ¿Por qué van a pagar 600.000 millones en intereses de deuda? Mientras recortan 10% en educación, 4% en salud, vacunas y prevención, 31% en viviendas y agua potable, 11% en asignación universal por hijo, 55% en prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Otra vez Bullrich defendió a una policía que mató de tres tiros por la espalda a un delincuente. Tras protagonizar una abierta defensa hacia el policía Luis Chocobar, la ministra volvió a reunirse con un oficial que en diciembre del 2016 abatió a un delincuente que se encontraba totalmente desarmado. Recordemos que Bullrich ya había defendido a la gendarmería en el caso de Maldonado. Lo mismo hizo con los prefectos que asesinaron por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel, pese a que la autopsia ya dictaminó que recibió balazos por la espalda por parte de las fuerzas, al tiempo que él mismo no se encontraba armado según la pericia. Así y todo, la ministra Bullrich se reunió con Carla Céspedes, la joven policía que hace poco fue absuelta en un juicio oral por haber matado a un joven que escapaba, desarmado de un asalto en un supermercado chino en la zona de Parque Centenario, en Capital Federal. El gobierno acordó con la CGT un bono de 5.000 pesos para fin de año y así se desinfla el paro. Luego de la amenaza de convocar a un nuevo paro general por 36 horas, la CGT y los empresarios acordaron con el gobierno el pago de un bono de fin de año de 5.000 pesos que se abonará en dos cuotas, una en noviembre y la otra en enero del 2019. De esta manera quedó desactivada la posible medida de fuerza. La cúpula de la Central Obrera mantuvo este martes un encuentro con el sector empresarial y con el ministro de Producción, Dante Sica, donde acordaron también un mecanismo para evitar despidos sin causa y plantearon la necesidad de reforzar las jubilaciones. La crisis económica pulveriza los salarios de los trabajadores, mientras que las paritarias de los distintos sectores hasta el momento no han cubierto los altos niveles de inflación durante el 2018. Terminando nuestro informativo diario, les recordamos que esta edición de TVC4 Noticias sale al aire de lunes a viernes a las 18 y a las 21 horas, repitiéndolo al día siguiente a las 13 horas. Todos los días de 18 a 21 a 30, infórmate por aquí, por Comarca TV. Ahora sí, nos despedimos hasta la próxima entrega. No se olviden de enviarnos las novedades de su barrio que nos interesa saber de usted y de su familia. Nos vemos mañana, cortando la mitad de semana. Música Gracias por ver el video